¿Cómo se puede formar directivos? Queremos formar directivos, queremos formar gestores que siempre van a tener que contar con personas y tienen que saber cómo hacerlo. Tenemos que desarrollar habilidades directivas, tenemos que hacer proyectos en común y proyectos en los que tengamos que poner esfuerzo, no continuación de lo que estamos haciendo día a día en nuestra empresa. El trabajar con personas, el convencerlas, el cooperar, el lanzar todos nuestros recursos en combinación con otros, focalizando en un punto, es uno de los grandes valores. No solo se da enseñanza, no solo se da conocimiento, se pone la práctica encima de la mesa y se nos dice, se dice a los alumnos, aprended con nosotros, enseñadnos también, las sociedades van cambiando, los valores van cambiando, aprendamos todos a convertir el conocimiento en realidad económica, que aporte valor añadido, que haga que las empresas sean mejor gestionadas. Necesitamos alumnos que sepan también combinar ese conocimiento con esa realidad, que capten lo que las personas de más experiencia ya han vivido y genere nuevas inquietudes. Nos preparen a todos, toda la sociedad española, en este caso a las empresas españolas, nos preparen para un mundo cambiante. Los alumnos se convierten en otra cosa y ayudan a que la institución y el máster dé mejores servicios cada vez. Ese valor de la combinación de conocimiento con proyecto, con esfuerzo compartido, con metas e ilusión, creo que es una de las grandes cosas intangibles, pero auténticamente reales, que podemos poner en el activo de estos másters. Gracias por ver el video.